Nos vamos a vivir, a vivir en el libro La dos mil y una noches y 393 noches de respuesta, de respuesta, respuestas a muchos interrogantes, novedades, novedades. Noche 443. Para el Grupo Cero ya se hace necesario, señor director del diario El País, una entrevista en su periódico, con fotografías actuales de los integrantes del Grupo Cero, lista de publicaciones y comentarios extensos en lo posible, de algunos de sus asesorariados, explicando el fenómeno cero, que no solo cultura toca, sino el vientre mismo de la cultura, es decir, la salud pública. Como ve, señor director, sabemos escribir de casi todo, y como casi todo, cuando tengamos un periódico, también lo haremos bien. Ya cumplimos una década en España, una década de libertad, de poesía inolvidable, e insisto, aunque sé que usted es un poco sordo a mis reclamaciones, una década ocupándonos de la salud mental de los ciudadanos, que leen su periódico y que normalmente se preguntan por qué el señor director nunca nombra al Grupo Cero, que es una entidad privada de bien público. Te regalan poesía y pintura por doquier, te psicoanalizan según ingresos del paciente, dan tres clases abiertas al público semanalmente, publican los libros de los escritores jóvenes, publican dos revistas y en los ratos libres trabajan con el Estado en el mejoramiento de la salud y la cultura de la población. Dígame, señor director, ¿qué está esperando? ¿Que ya no nos interese? Noche 444 Estoy inquieto, nervioso, como si hubiese hecho algo definitivamente malo, imborrable. En otros momentos pienso que mejor no podría haber sido. Madre, patria, patrimonio, no se pierden impunemente. Algo debe pasar en el alma con tanta pérdida, con tanta soledad. Comenzar todo de nuevo no es comenzar todo de nuevo, es darse cuenta que ya han pasado más de treinta años desde aquel día en que sentimos por primera vez que todo empezaba para nosotros. Noche 445 Si sigo así, terminaré a los ochenta años juntando las moneditas para poder viajar a visitar a los amigos ricos, a los poetas consagrados que me seguirán diciendo su poesía es divina amenaza, pero imposible. Por eso usted casi no existe, casi no existió nunca. Tengo que poder conformarme con lo que me toca. Hasta Baudelaire tenía problemas económicos, hasta Freire gran parte de su vida estuvo tan preocupado por sus sueños y sus recuerdos como de los florines. Lo difícil es tener el estado de gracia, y a la larga, cuando ya nadie pueda más, también pagarán por la poesía. Noche 446 Sin culpa sería grandioso. Voy tras eso. Adorar, interpretar, desperazar el sentimiento de culpa para alcanzar algún límite de lo humano que no sugiera lo religioso o lo moral. Vivir como yo tengo ganas es imposible, o nunca he probado. A mí me gustaría que todo ocurriera sin mi intervención. A mí me gustaría que todo fuera plenitud. Soy un loco, alguien que no tiene en cuenta que el mundo cae. Noche 447 Cuando la bruma fresca, cuando la terca esperanza de la noche, volveré a tus brazos, madre amada, en la conjunción galáctica de las pocas estrellas que me quedan. En realidad, todo fue este extemporáneo decir de las bocas abiertas por el dolor de saberse de nadie, a solas, con una libertad incalculable y vacía. Noche 448 Sierpes acuáticas afloran empecinadamente, abiertas como flores en la estación del sur, se dejan penetrar por todo viento, por cualquier ilusión. Noche 449 Después me besaban las manos y los pies y una gota de sangre enloquecía tu mirada. Veo del hombre, me decías, la sublemación, el exterminio. Noche 450 25 de mayo de 1983 Querido Teófilo, estoy apurado escribiendo tres libros a la vez y ninguno de los tres tienen que ver entre sí, como vivir con tres mujeres diferentes, todas en la misma casa, todas en la misma cama, todas adentro de la taza de café con leche. Noche 451 Querido Teófilo, Hoy te escribo simplemente porque he tenido un presentimiento. Me irá muy bien con el libro El oficio de morir. Soñé que se vendían 40.000 ejemplares y que me entregaban un ramo de flores y 4 millones de pesetas de derechos de autor. Y yo besaba a la dueña de Biblioteca Nueva y tú estabas tan cerca nuestro que llegaste a pellizcarle una pierna y ella sonrió porque a todos nos iba bien. Y me prometió que cuando se vendieran 100.000 ejemplares ella me regalaría la publicación de un libro mío de poesía y otro libro tuyo de teatro. Y claro, después bebíamos locamente. Y Freud resucitaba y nos decía amenaza, es un genio. Lo consiguió todo con sus lindos ojos. Noche 452. ¿Qué me cuentas, Teófilo, de mis sueños? A lo mejor esta vez acierto y me nombran profesor de botánica. Espero que te haya llegado el libro. Hasta que no leas El oficio de morir no entenderás de qué estoy hablando. Escúchame, Teófilo. Escribí algo que no se ha escrito nunca. Por eso estoy tan loco y necesito tus palabras de escritor grande. Yo no puedo escribir tres horas todos los días, si no la reventaría. En tres horas diarias escribiría seis páginas diarias. ¿Te imaginas? 180 páginas por mes. 1.800 páginas por año. Descansando dos meses en el mar y después, chao, Pinela. Noche 453. Leí serie. Me parece bien. Una revista psicoanalítica donde los que escriben demuestran conocer los temas que tratan, aunque en una versión parcial de ellos. Si bien nos encontramos en su lectura con una correcta escritura dentro del campo, la falta de creatividad en las colecciones y las introducciones dentro de los patrones académicos alejan a esta escritura de lo que se denominará escritura cero. El campo donde estamos trabajando ha quedado deshabitado. Ya nadie más que nosotros pretende arrancarle ningún sonido más a la poesía. Más bien la gente dentro del campo ha pasado al campo de las matemáticas para encontrar ahí lo que no fueron capaces de ver en la poesía. El campo limpio, los contrincantes muertos o desaparecidos, entretenidos en ganar dinero, prestigio o poder, hará que nuestra tarea sea aún más ardua. Porque ya no es contra nadie, sino más bien a favor de todos. Y eso es muy difícil de aceptar. Hacer algo para otros que jamás conoceremos, que jamás podremos influir sobre sus almas con nuestra mirada. Tanto amor, creo, que todavía no existe. Notie 454. Cuando un grupo psicoanalítico se divide para ponerse a favor y en contra de un discurso, deja de ser un conjunto de fragmentos para transformarse en un grupo disociado. Todavía no es un grupo de producción, pero ya no padece los fenómenos de la masa. En realidad, a mi entender, lo que se elabora en el nombramiento de un maestro es el caribalismo. Y esta elaboración no es toda la civilización que debe alcanzar una comunidad psicoanalítica, pero es su comienzo. Noche 455. No envejecer. Basta de dolor. Basta de culpa. Ya hemos parado. Ahora tendremos que ir por lo que nos corresponde. Adelante. Sin culpa. Sin miedo. Sin dolor. Unirnos cercamente, empecinadamente, sin remordimientos, sin vergüenza. Y así, iremos de la mano de la buena fortuna, sin culpa, sin remordimientos, por los muertos, sin vergüenza por los vivos que no pueden, sin miedo, sin culpa, y el que no lo resista, que se joda. Sin miedo, sin culpa, sin remordimientos, sin dolor, sin dolor, sin culpa, sin miedo. Noche 456. La realidad me muestra, de manera cruel, que hay ciertas situaciones de dolor que todavía no habían comenzado. Ahora debo abandonar el protagonismo, abandonar la tendencia a sobresalir y cuando me transforme en algo valioso, solo para algunos y no para todos. Ahí seré una mercancía lo suficientemente cara como para sobrevivir a la poesía. Ya hemos pasado el tiempo de la supervivencia, enamorada de la muerte. Viene ahora el tiempo de la vida, sin dolor, amenazas, sin pasiones entrecortadas, relaciones múltiples y fragantes, aunque sea necesario engañarlos a todos. Relaciones múltiples, como la única posibilidad de sobrevivir a este proyecto delirante que es vivir. Sin dolores, sin culpas, cada uno se tirará por su propio tobogán y con lo que de él quede, después de la caída, seremos un grupo, sin dolores, sin culpa, sin remordimientos. Noche 457. Orgasmos y dolores. Es eso lo que ella propone, cuando propone todo, orgasmos y dolores. Cuando le muestro que todo es azul claro, ella me responde que todos morirán. Ella y yo y los claros y amables cuentos de amor, todos morirán. ¿Y el perfume de tu cuerpo sobre mi cuerpo? Sí, responde ella. ¿Y el de otras mil mujeres más sobre tu cuerpo? También morirá. Bésame por última vez. Bás, cago infernal, carne descompuesta para siempre, mortaja vivaz. No podrás escapar de mis vaporosas y a la vez, tenebrosas carnes finales. Seré un poeta. Le contesto con altivez. No te servirá de nada. Igual morirás. Escribiré cien mil páginas. No moriré nunca. Se pudrirá mi cuerpo, se pudrirá mi alma, hasta nuestro amor caerá podrido de pasión. Pero no moriré. Noche 458. Vivo pendiente de la máquina que controla los futuros movimientos del hombre. Por eso estoy de guardia día y noche, hasta el verano, cuando todos van al mar. Yo me hundo en la profundidad en un verso lastimero. Porque igual me digo, a pesar del sol, a pesar del mar y de las buenas costumbres, millones de seres iguales a nosotros dejan de vivir, mueren, se dejan de amar, dejan de tener libertad y vuelven a morir. Y entonces yo también estoy de guardia en verano. Noche 459. Si no estamos solos, si no somos únicos, entonces cada triunfo de la poesía será un triunfo de todos los hombres. Y cada derrota de la poesía será una derrota de toda la humanidad. Algún día, alguien pagará para que el hombre pueda alcanzar su felicidad o su gloria. Pero por ahora no es así. Y esperando tranquilamente, sin hacer nada, no ocurrirá jamás. Noche 460. Un pobre hombre que es capaz de encontrar pobreza en un gran amor, en verdad merece la pobreza. Noche 461. Cuando nos conocimos, todo era un arrebato de piel y palabras. Al tiempo, todo era un arrebato de piel. Después aún, con el aburrimiento, vino el arrebato de nada. Noche 462. Hace veinte años que estoy a su lado y los celos me los metí en el culo. Pero por tu manera de ser, ahora estoy yo. Sí, y luego habrá otra. La cadena para que sea humana debe ser abierta. No, querida mía, esta vez la cadena será abierta para atrás. Dejaré que lo ames, pero cerrada para adelante. Con esos pensamientos no llegarás a fin de siglo. Y más allá todavía, y no habrá otra. Si no hay otra, estaré yo. Tú no eres otra. Eres una parte de él y yo te amo. Noche 463. Las conversaciones sobre el tema sexual a mí se me hacen muy intelectuales. No me digas. Tú prefieres hacer, ¿no? No digo eso, pero hablar de amor, del amor, como algo que pasa en la cabeza, no seas prosaica. El amor, después de Dante, es una cosa espiritual, siempre con más contenidos de fantasías y de palabras que de hechos materiales. El amor, querida, como dice Menaza, es el más profundo hecho humano de la inteligencia humana. Sí, coño, pero después de Freud, el amor es basura, retazos infantiles maltratados, huecos insondables, carne picada abierta, sin extensiones, así como el inconsciente. Y al cine no vas nunca, te la pasas todo el día follando. Follando, no, porque no hay quien aguante eso, pero esperando todo el día ese momento, sí. Noche 464. A la espera de los acontecimientos que me labren el porvenir, no puedo alcanzar la dimensión del porvenir ya construido, y eso es algo negrótico o directamente femenino. Noche 465. Él hoy llegó desesperado, sin nada que decir. Después de más de media hora de silencio, dijo rápidamente, mucho le debo a las palabras. Sin palabras, todo sería osco, insoportable. Ella suele imaginar ser un cuerpo sin palabras. Imagina, doctor, varias horas sin pronunciar más que gemidos y gritos que nada expresan. No es que me desagrade ser un chimpancé, pero no todo el tiempo. Yo me pregunto, doctor, ¿quién se animará a decirme algo que no me hiera? ¿Quién? Como si tuviera flores el espejismo abierto de la noche. ¿Cómo lo sabe? Fui tras una flor y su perfume estaba envenenado. No me mató, pero quedé abierto en mil pedazos y tengo cierto miedo a los perfumes. Despedazado me arranqué la nariz para no volver a pecar nunca más y me enamoré perdidamente de una mujer que resultó ser mi madre. El veneno estaba en mí, doctor. Eran mis propios sueños. Noche 466. Hay noches que no puedo soportar del todo bien que ella viva como vive. Es como si fuera de ella no sucediera nada. Es como si todo ocurriera en sus fantasías. Siempre se la ve haciendo cosas que no tiene ganas de hacer. No consigue tener interés por ningún camino que no sea la vuelta directa desde cualquier distancia al cuerpo de su madre. Un cuerpo perverso, gordo, asfixiante. Noche 467. Mire, doctor, solo una vez tuve deseos de algo y traje la peste. Después me dije mejor vivir arrodillada. Noche 468. La predisposición en psicoanálisis puede verse como el deseo de los padres. Fijación como cristalización en la realidad objetiva sobre el propio cuerpo del niño de los deseos predisponentes. El factor desencadenante sería todo acto o palabra que sugiera metafórica o metonímicamente aquella escena. Es decir, todo significante que capture desde el futuro, desde este futuro aquel pasado. Es decir, algo que dé consistencia de escenificación aquella bruma de dudosa insistencia. Noche 469. Cuando un mecanismo no funciona, la autorización es ponerlo en funcionamiento. Toda otra intención deja de ser psicoanalítica para transformarse en política. Un punto. Noche 470. Un punto. Eso tengo que ser. Un punto tirado por mil cadenas en direcciones diferentes. Más que cuerpo, todo lo que necesito para enfrentarme con los antiguos modelos es generar una sociedad. Con los antiguos modelos de generar una sociedad es haberme disfrazado alguna vez, haber dicho yo soy otro, haber dicho que no, no quiero ese bocado que me corresponde, tener la mirada traspasada para siempre por algunos versos. Y si no es así, muere el padre y con el tiempo morirá el psicoanalista. Y como siempre, algo se organiza después de una comilona. Se come la ley para cometer algunos crímenes pendientes, para luego, culpabilizados, imponerse una ley imposible de ser sostenida en presencia de otros. Su madre ha ganado nuevamente su corazón. Ella está muerta. La hija de la madre y el hijo de la madre no son en este momento sino otra cosa que las dos hijas de la madre. Noche 471. Un punto irreductible, un deseo, de tener mi vida en esta plenitud eternamente. Vivir así sentado en este sitio donde estoy mil años. Hacerme todos los días durante mil años una pequeña mala sangre para saberme vivo. Durante mil años tejería mil historias por año. Cada día del año tres historias. Cada día del año asumo sin saber tres paralelas abiertas intocables sobre mi voz. El cuerpo de mi voz sobre los sonidos más altos de mi voz. Ellas siempre presentes e imposibles. Noche 472. No hay teclado o oscuridad de mí que ella no haya tocado con su pureza. Es decir, una de las formas de su ignorancia. Ella toca, pero ignora su capacidad de tocar. Vive no haber tocado, vive no haber vivido y luego le vienen como de regalo los efectos producidos por su propia experiencia, aún desconocida por ella de haber tocado. Estímulos estos que producen en ella efectos de enfermedad más que por morbosos, por inesperados. Ahí donde ella no esperaba, no lo esperado, no se, lo no esperado, ahí donde ella no esperaba, lo no esperado, no se encuentra con ella, un yo de ella, sino más bien un vacío de yo, una nada de ella. Ese agujero en el yo imposible de poder ser concebido como palabra se apropia para que pueda seguir siendo posible el mecanismo del propio cuerpo del sujeto y deja en su cuerpo una marca que la muerte desde el futuro reclama como propia. noche 473 noche 473 hoy todo fue tener presencia de la noche 500 y tembló en mí un temblor desconocido noche 474 querida el tango y yo querida somos una cosa grande y así voy por la vida sintiendo que lo que todavía no te dijo el tango te lo iré diciendo yo mismo y yo soy como el tango con ochos con quebradas con caídas con pasos para atrás nada es directo en mí todo está dominado por la cadencia entrecortado lento bordando en cada paso el universo por eso pienso tu silencio como un paso para atrás como una caída nunca como que has dejado de bailar conmigo por eso todavía te escribo como si te estuviera hablando al oído como si tu pecho latiera contra mi pecho constantemente al oído ¿entiendes? como cuando tus piernas están entrelazadas a mis piernas espero carta tuya como se esperan las revoluciones es decir espero carta tuya activamente pinto y escribo todo el día para convencerte que ya no me queda tiempo para hacer el amor noche 475 querida tu silencio fue conmovedor mi verdad serena noche 476 querida aquí donde el sarcasmo se pregunte por las sinrazones del odio allí te espero triste siervo de Dios allí donde los árboles curan por nosotros fidelidad al tiempo allí donde los nocturnos pájaros envejecen lentamente allí te espero noche 477 no me lamento en ser propio de este siglo fragmentos de fragmentos unidad indispensable para vivir rota esa rajadura a mis posibilidades de ser vivo la lleno con basuras con drogas con estridentes gritos al vacío yo también me paso por los huevos la política y las malas artes de las señoras gordas de comer me paso por los huevos así literalmente vuestra mugre y el angelical blanco vestido de las vírgenes como veis mi pequeño huérfano de amor yo también soy un ave de paso noche 478 estos españoles no habrán hecho con los mejores con nosotros lo mismo que hicieron con Maradona después vino ella y me lo dijo más claro a usted si que le hizo bien España vio de tanto decirle que no lo hizo fuerte grande noche 479 ella interrumpió de repente en mi vida interrumpió ella irrumpió de repente en mi vida y me dijo soy esa que tanto tiempo has esperado este es mi cuerpo dijo este mi dinero vengo dispuesta a ser tu trampolín al universo no te esperaba le dije así no te esperaba no sabía quién eras no lo sabía noche 480 no soporto muy bien los vaivenes emocionales a los que ella me somete si garcho mucho ella se pone loca porque le gusta si garcho poco ella se pone loca porque no le gusta ella nunca es ella ella solo es una reacción a mi potencia a mi impotencia quien habrá de ser entonces el que sonría verdaderamente por mis triunfos noche 481 mire doctor creo haberlo entendido todo ni dejar de fumar ni dejar de jugar ni dejar de garchar dejar tendré que dejar las relaciones que me apresionan tengo la necesidad de sentirme libre bien tengo que escribir cosas muy importantes yo me miro en los espejos delirantes del mundo actual las más grandes deformidades pasan por delante de mi vista los pecados más secretos las tonterías más grandes el odio más contenido los sucesos más ridículos del siglo los he vivido yo en mi propia familia brillaron las serpientes de la locura y la mendicidad he visto a mis familiares más íntimos caminar por las calles más sórdidas buscando un pedazo de pan todo el horror me fue mostrado todo el aliento de la muerte y de la locura fue arrojado sobre mí hace siglos que no duermo hace siglos que no duermo bien y desde hace cien años los torturadores ya no me dejan ni soñar noche 482 las ignorancias políticas más grandes las encontré en los gobernantes noche 483 he visto enfermos de todo tipo y lo peor es que he visto médicos de todo tipo cada vez que me tocó investigar un tratamiento de la locura nunca supe bien a quien tenía que encerrar las familias y los médicos siempre me resultan más locos que el paciente noche 484 después en medio de la noche cuando busco alguna mirada compañera no encuentro casi nada viejas batallas viejas heridas viejas glorias noche 485 cambiar de vida querrá decir comenzar a encontrarme con lo bello con la cara llena de la vida comenzaré por dedicarme a la política sanitaria no no me dijo la voz comenzarás por cambiar tus relaciones sexuales y casi todas tus relaciones sociales comenzaré por vivir comenzaré por vivir no no dijo la voz comenzarás por cambiar 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 sí claro me gustaría pero cómo atarme a qué nuevo delirio si ya no tengo cuerda cambiar repitió secamente la voz comprendo hay un amanecer en mi mirada pero está nublado o dejar de escribir o cambiar esta vez la voz no daba alternativas soy un hombre duro cambiaré me arrancaré toda la piel y seré otro noche 486 después de las primeras tres veces sin una pizca de ingenio de talento ninguna relación ni aún con la poesía permanece viva caliente algo está pasando en mí que recuerda la vida de los grandes hombres algo sin sentidos previos noche 487 querer hacer todos los días algo diferente es muy juvenil poco práctico y no permite enamorarse de nada un estilo quiero decir también necesita que algo se repita noche 488 me desagrada volver a darme cuenta que cierto amor por el dolor cierto agrado por la muerte anidan en las personas que me rodean a la sazón mis familiares mis compañeros de trabajo noche 489 estoy empecinado en poder de otra manera a la establecida y eso me estoy dando cuenta que más que energía psíquica que es la que me sobra se necesita energía temporal es decir en estos tiempos que corren dinero que no es lo que me sobra noche 490 ella no sabe qué hará con los años por ahora su misión es no dejar ningún rastro de nuestro amor seguramente con el tiempo me vendrá a buscar cada vez que quiera recordar los mejores momentos de su vida noche 491 querida es muy impactante no recibir las noticias que uno espera siempre conmigo me toca ser un niño voraz esperando una leche que nunca llegará la nube me sobrecoge la nube está tan alta y lejana que no puedo conversar con ninguna persona de la tierra noche 492 la sensación que tengo esta noche es haberme equivocado en todo y si algo salió bien es porque me tocaba ser un genio pero la verdad centro lo que se dice Diana nunca hice en toda mi vida noche 493 hoy leeré algo escucharé alguna palabra que me saque del circuito vicioso de mi voz noche 494 estoy encerrado no reconocer como mortales algunos golpes me llevará a la muerte noche 495 todo se ha complicado la velocidad a la cual había llegado a la noche 477 se ha venido a pique no encuentro que pasar no encuentro que pasar y no se me ocurre ninguna idea que me saque adelante todo lo escrito me parece mediocre y algunas cosas fuera de tono para mis años la resistencia hoy lo recubre todo con su manto de mierda y de silencio lo único que tengo desde hace muchos días es sueño me gustaría dormir 100 horas seguidas algo así como una cura de sueño algo así como un reposo reparador noche 496 cuando una inocencia me parta el corazón seré más que yo mismo noche 497 me gustaría ser poeta de algún estado ¿qué le parece Lenin? se trata de saber quién se queda con el siglo si somos muchos alguien podrá oír y contarlo todo noche 498 el universo querida quiere decir otras vidas fuera de nosotros noche 499 se acercó y me dijo entrechoqueo las copas de alegría y yo le pregunté ¿qué copas? ¿qué alegría? ¿no ves que la tristeza me comió el alma? bueno dejamos la quinienta noche para el próximo encuentro seguimos leyendo un abrazo buenas noches y hasta el próximo día adiós gracias por estar y por compartir saludos chao un abrazo un abrazo un abrazo